Bienvenida, señora Camila Monterde. Te veías a costa. Te mira a Nils. A Nils. Cierra los ojos. Cierra. Cierra los ojos. Eso, ahí, ahí. No lo estoy hablando. 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 Ay, dónde está, amor. Esa presa, recuerda, te cuida. Ay, qué raro. Ahora, a ver. Vuelve y estén un par suficiente. Como tú un día, dejaste el cero para mí, y ahora te traje la caja. Tenemos esperación para tener tu piel. Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí, porque estoy enamorado y desarmado junto a ti. Te doy mi vida. Te doy mi vida, porque quiero hacerte sentir que te quiero demasiado y no me puedo resistir. Y es así, no se tiene el control, es estar enamorado cuando manda el corazón. Cuando manda el corazón. Cuando manda el corazón. Siento que no hay otra solución, porque me envuelvió, un amor maravilloso. Juro que en mis sueños eres tú mi tentación, mujer que enamoró.